¡Ay, baby! Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo soy cosa de pelear Yo me dejo ante tu saco Ay, desde que yo era muchacho Esa condición me sigue Y ahora Dios que me obligue A dejar esta manía Porque suena es culpa mía Que hay usted que me persigue ¿Verdad? ¡Qué gustito! Hace que lo quiero Hace que me gusta Hace Hace ¡Ay, baby! César Sobrelo ¡Ajá, baby! ¡Pim, baby! ¡Pim, baby! Hace una vieja Y serás de hecho de malo A ti la suerte te sigue Con eso, amigos, te dije No vayas por mal, por fía Porque eso no es culpa mía Que hay usted que me persigue ¿Qué te parece, negromita? Yo una vez tenía una novia, yo tenía una novia más linda con la mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con historia Te preocupa una cosa transitoria Pero si acaso te afliges, no hagas caso a lo que digas Y vaya por mal, por fría, porque esa no es culpa mía Que hay usted que me persigue Pero pégate un poquito, eso no es nada Pero que nada, pero que nada, pero que nada Yo una vez tenía un hermano Que según él me contó Que la cara se tapó la forma de tus dos manos Ay, pero como eres tan malo Y eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque esa no es culpa tuya Que hay usted que te persigue Ay, 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 ay Y eso no te desanime Y eso no te desanime Nada, porque nada, porque nada No hay tentang tenintas Por meidós Intervolo Briss Intervolo Briss ¡Uush! ¡Van! 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 Hay diez, tu amor me hace diez César Severino Mucho suízo pero con mucha fuerza Mucha fuerza ahí Ahí, 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 ahí ¡Listo! Cambio, cambio ¡Oh! ¡Unos segundos! ¡Sube, sube, sube! ¡Adel menos! ¡Jaco, madre! ¡Déjate un chido!